¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en el Cielo de los Anillos, la tercera edad, y vamos a grabar otro episodito de este fantástico juego. Y voy a ir atrás para... para subir de nivel los personajes, pero he dicho, coño, ahora que tengo un poco de tiempo, voy a mirar de ir hacia las misiones principales y secundarias, y no irme a subir de nivel, y un día en stream me paso dos horas ledeando, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿No? Bueno, y ahí estamos, vamos a ir hacia el punto rojo que está propagando, a ver dónde nos lleva, y nada, espero que estéis disfrutando de este... de este fantástico juego, no olvides dar un fantástico me gusta, sé que no va a tener mucho apoyo, sé que mucha gente no lo va a ver, pero es un juego que me apetece subir, es un juego que me apetece terminar, y a ver, ¡hostia! A ver qué ocurre, vale, nos vamos, ¿quién eres tú? Vale, 14, 14.000 puntos de experiencia por llegar aquí, eso está bien, no guardaremos la partida, la acabamos de guardar, así que vamos a ver, vamos a ir por todos los recovecos, a ver qué encontramos, queremos batallas, queremos... ¡pim, pam, pum! Por aquí no hay nada, se ve un poco como el orto, pero bueno, eso es que es un juego antiguo, ¿qué queréis? Y se prueba el típico y dirá, ¡Stivner, juega a Zornite! A ver, ¿qué encontramos aquí? Capa de lana de capitán, ¿quién es la capa de capitán? A ver... Ah, para el crack. Bueno, mejor, mejor que nada. Por ahí no hay nada, así que nos vamos por donde hemos venido. Y eso es bueno, sí, es... Lo que me gusta de este juego es que es ir investigando, porque si no investigas todo lo que puedes, hay bastantes objetos que no los vas a encontrar, así que conviene investigar tranquilamente. Y ir mirando a ver qué te puedes encontrar. Hay una batalla al caer. Aquí está. ¡Uy! Aguas limosnas. Limonas. Está a punto de sacarse el ojo. El ojo estaba ya a punto de explotar. ¿Qué nos encontramos aquí, los huargos? ¡Claro que sí! Vale, nuestra compañera. Técnica de doble hacha. Esto es muy brutal. ¿Huargo? ¿Vamos a hacerle pump a los huargos o qué? ¡Dios mío! Sí, sí, hace pumpita. Ya está a nivel bajo, ¿eh? Buenísima el agosto. Aparte, nosotros tenemos aquí... Ah, no, es ella. Ella, ella, ella. ¿Qué podríamos hacer? Llama al espíritu de rago para atacar. Consume la potación. Aumenta la tasa de alquilado. Vamos a ponerle... Aumenta la tasa a nuestra amiga para que vaya subiendo de nivel y que vaya obteniendo habilidades nuevas. Aumenta la tasa de flechas a los dos huargos. Buenísima. No está mal, pero... Coño, es esta magia. Es la magia. El Egos tiene muy poca defensa. Eso es lo que le ocurre. Vamos a darle caña al orco, porque si no... Si lo hacemos crítico ahora, perfecto. No lo devuelve. Y tenemos un corte, perfecto. No puede ser. No creo que nos lo carguemos, pero lo vamos a intentar. 1400. No, no hemos conseguido bajarlo. Se cargará muy buen, como es normal. Se cargará por Idria, a tope. El Egos está muertísimo, creo que también. El doble zarpazo. Madre mía, como nos están poniendo. La espada... El poder espirituón y furia. Bueno, lo cargamos a este. Y ahora vamos a por él. Lo vamos a poner en lo de revivir, porque este tío tiene pinta de ser un desgra... Míralo. Atacando tres veces el tío. Pero tres veces, ¿eh? Poder espiritual y hacemos una hora de los balar. Por si acaso. Y hacemos un ataque perfecto de una zarpazo o algo así para cargarnoslo, porque nos va a hacer pupita. Que nos va a volver a atacar, ¿verdad? No. Bueno, perfecto. Mordisco terrible. Vamos a intentarlo. Cuatro mil de daño. Estoy brutal. Y Drian no se ha podido curar. Pero bueno, no pasa nada. Deberíamos curarnos, pero ya, ¿eh? Porque es que estamos bastante jodidos. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No, creo que no. Y ahora sí que a lo mejor deberíamos ir por la derecha. A ver si encontramos algo potente. Y deberíamos subir de nivel para... Para... Coño. Poder tener un poco de... ¿Esto qué es? ¿La parte superior? Sí, cambia la zona. Mira que hay como una batalla más... Tensa. De Urux. ¿O de qué? My God. My God. ¿Cuánto tienen de... A Morwen. Vamos a hacer una hora de los balar. Dios mío. Y el Egos debería ponerse algo de curación. Creo que el Egos te voy a dar una... Un algo. O que haga un doble ataque y que muera. Algo así, ¿sabéis? Es que ¿por qué pone tres? Ataca tres veces ese tío. A ver, elemento. Vamos a dormir. ¿Puedes dormir a todo el grupo? ¿Cómo era? Estaba por aquí abajo, ¿eh? ¿Solamente teníamos uno o qué pasa? Duerme a un grupo de enemigos. Solamente son tres. ¿Vale? Vamos a intentar darle a este. Aunque esté jodida. Se viene quitando damage. Bueno. Se cargan a Morwen, pero resucita. Luego, Hydrian, puede hacer lo mismo con el Egos. Y la doble hacha. O algo. Nos la cargamos en teoría, ¿eh? Perfecto. 500. Tampoco es tanto. Uf. Vale. Y Drial. Podríamos. Hacer una hora de los Valar a Egos. Por si acaso. Y Drial que vaya dando hostias. Tenía que robar elementos. Es que a lo mejor está bien hacer esto, ¿eh? Pero creo que no es el momento ahora mismo. Es que tiene muy poca vida, Morwen. ¿Cómo la hace contraataque? Perfecto. Me gusta, me gusta. Ahí Drial la tienen ya fijada. Como que la van a reventar con daño crítico ahora. Morwen se la cargan, por supuesto. Voy a meter una hora de los Valar a mí mismo. Y luego me cambio de personaje y meto aquí a Hathod o a Berezor a dar caña, a dar estepa como nadie. Y luego se le haga una ráfaga de flechas ahora. Por un momento. ¿Puedo girar? Voy a hacer una ráfaga de flechas a estos dos. Bueno, me la juego. Así mismo. No vamos haciendo daño, no vamos a hacer nada. Y Drial casi muerta. El Egoskir, lo de los Valar, en teoría. Tiene que resucitar, perfecto. Y Drial está al caer. Así vamos a hacer el revés de una descarga de flechas. Y así vamos a ir aguantando, porque esto va a ser chungo, ¿eh? Va a ser tantos, es bastante chungo. Y ahora, Drial podría hacer... Una furia. A este, que no sé si se lo va a cargar. Y creo que no, ¿eh? Creo que no se lo va a cargar. Lo intentaremos. No, no muere, por supuesto. Me convendría hacerlo otra vez. Lo mismo a Egoskir, estoy muertísimo. Me cago en la leche. Y Drial sola contra un huevo de peña. Menos mal que Drial resucita. Y a ver qué podemos hacer ahora. Sola contra cinco, ¿eh? Madre mía. Todos son ataques, todos de ellos. No tengo nada de resucitar. Y si duermo a estos tres. Al menos para aguantar un poco. Ahora debería girarme. Y atacar a esos dos. Me voy a asegurar de golpearlo. Me voy a asegurar totalmente. Vale. Se han despertado ya. Se han despertado, ¿eh? Me la juego otra vez. Vive a un grupo inconsciente. ¿De verdad? ¡Ostras! ¡Ella! ¡Hidria! Ella es Morwen. Vale. Vamos a cambiar a Morwen. Y vamos a meter a... No puedo meter a nadie. No me deja meter a nadie. Vamos a darle a dos guardos. Quito una rafaguita de flechas por aquí. Crítico. Perfecto. Intensa, Dios. Es que nos destrozan. Morwen. Casi, casi se la cargan también. Hacen un buen contraataque y se lo carga perfectísimo. ¡Dios! ¡Vaya mierda lo que nos ha dado! Yo pensaba que daría muchísimo. ¡Vaya mierda lo que nos ha dado una basura! ¡Madre de Dios! ¡Hidria, tío! Me tengo que girar para otra parte, al menos. Mirando para aquellos dos. Vamos a derrubarlos otra vez. A ver si podemos. Duerme. Duerme a un grupo de enemigos. Perfecto. La furia. Me la juego, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Y ya se ha vuelto a despertar aquel. Así que... Vamos a intentarlo. Y falla, tío. Falla. Vale. Ahora de los balar. Por si acaso muero. Y volver a resucitar que no quiero perder este pedazo de batalla. Vamos a hacer furias a tope. Esto es lo que sabemos que nos va a fallar. Y luego cuando nos mate, volvemos a subir con toda la vida y con todo. Es que es la hostia ese ataque. Es la hostia. Esa habilidad. Y diría, pero... Protégete o algo, tío. Mal que tenemos esto. Y encima nos da punto de habilidad. Es que es brutal. O sea, otra vez. Todavía no muere, tío. Tienen un montón de vida. Como que te decía antes. Tenemos que subir... Tenemos que farmear niveles a tope. Vamos a darle con esto, aunque tenga poca vida. ¿Ya está? Maravilloso, tío. Lo que nos ha costado, Dios mío. Madre mía, Hidrigal ahí. ¿Cómo se la saca? Podría subir de nivel Hidrigal, ostras. Hathod y Berezor, que son los dos únicos que no han salido. Berezor, cimitarra aserrada. Vamos a ver qué tal. Cimitarra aserrada. Toma, castaña. Debo hacer más daño todavía. ¿Y por aquí qué hay? ¿Otro cofre? Debo hacer una segunda. Perfecto. ¿Esto para quién? Para ella. 20. Pues ahí estamos. Aunque se... Aunque los ropajes sean más feos que lo que lleva mi abuela, pues... Al menos son útiles. Creo que me gustaría volver atrás para guardar la partida, porque... Nos ha llevado trabajo esto, ¿eh? Está aquí donde estábamos antes, ¿verdad? Ah, no. Es otra parte. Me cago en la leche. Un punto de guardado o algo, por si acaso. Tengo la impresión de que nos va a tocar alguna batalla por aquí. Aquí hay la elfica rota. Y el último. Hoja de reyes. Bueno, que tampoco nos va mal, ¿eh? Que tampoco me quejo. Pero ahora un punto de guardado sería clave. ¡Uep! Aquí hay otro. Medicina alfica. Bueno, está bien, está bien. Y nos volvemos para allá. Me gustaría ver el equipamiento final de cada uno. A ver cómo sería de tocho. Estaría guay verlo. Vale, por aquí no hay nada. Todos los puntos se dirijan a la parte de la izquierda. Y a lo mejor tendría que ir por la parte de abajo a la derecha para volver al inicio. Y guardar la partida. ¿Por qué? Ah, esto es la parte superior, es verdad. Esta es la parte superior, no me acordaba. Vale, pues tenemos que volver atrás. Quiero volver atrás para guardar la partida. Porque si muero nos vamos a la mierda. ¿Aquí qué hay? Vale, aquí no hay nada. Me ha tocado una batalla ahora. La jodienda es que estamos mal de vida. Estamos bastante mal de vida. Yo diría... Qué recto, ¿verdad? ¡Una batalla! Bueno, nos podrían dejar respirar. Oh, coño. Ahí estamos. Morwen la vamos a cambiar por Hathoth. A unos castellanos del carajo. Porque es que si no... Vale. Vale, vale, vale. Podríamos hacer un perfecto por aquí, pero es que no tenemos momento. Que sí que tenemos que cambiar a esa Morwen por... Por Hathoth. Ahí estamos. Venga, empieza a repartir este para mí. Octavio de montaña. Me le he de dos golpes. ¡Bueno! ¡Madre de Dios! Ese es bueno. A ver, ¿qué tal con Pimba? Y... Me da casi 1500. Más de 1500. Uno menos. Y el EGOS va a hacer una... ¿Cómo está de vida? Está bastante mal. Vamos a hacer un tiro drenador. Para apurarnos un poquito. Vamos a ver qué le queda de vida. Es que... Requiere muchos puntos de habilidad. De... De... Puntos de... El segundo lo ha fallado. Ahora sí que está muerto. Si no lo falla... Perfecto. Perfectísimo. Estamos curados aquí. ¡Yeeh! Perfecto. Que no sube el nivel. Que no hubiera hecho falta curarse. Pero bueno. Ahí está. Muy bien. Pues a ver. A ver si podemos volver y encontrar el punto de guardado. Que no tiene que estar muy lejos. Aquí me vuelve a aparecer ya el... Ahí es donde estábamos antes. Esto es un puto laberinto. Me estoy quedando sin voz, por cierto. A ver, el laberinto. El laberinto del fauno. Por aquí, entonces. Que tampoco será. Antes de llegar la batalla debería decir... Mira que no hay aquí. Perfecto. Quiero volver atrás. No quiero ver escena épica. A ver si encontramos un punto de guardado. Y... Y tengo que acordarme de volver atrás. Vale. Estamos aquí. Y hay un punto de guardado ahí. Perfecto. Tenemos que volver a las cuevas a terminar de investigar. ¿Vale? Vamos a primero abrir esto. Y tenemos que terminar... Tenemos que ir a las cuevas para... Para terminar de investigarnos. Porque todavía había puntos que hacer. Así que nada. Vamos a dejar el juego por aquí, chicos. Espero os haya gustado. No olvidéis comentar qué juegos os gustaría ver. Antiguos, nuevos, de lo que queráis. En el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el culito a todo el mundo. No olvidéis el like. Y... El suscribirse, por supuesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. Lo del besito en el culito. No sé si lo he dicho, pero... Un besito en el culito, por supuesto. ¡Hasta luego!